Soy Aguasanta Guerra y para usted la tata, mucho gusto señorita. Mi hijo Ismael es un ser humano precioso, que me ha costado mucho trabajo enseñarle, darle la vida que él quería. Desgraciadamente no le pude dar todo lo que él necesitaba. Trabajé mucho y tuve que pasar por muchas cosas para poderle dar a mi chamaco lo que él necesitaba. Porque yo seré de todo y me habré metido en todo lo que tú quieras y habré besado el polvo y habré metido 20 tonterías a mi vida. Pero de que soy yo una mujer honesta y recta lo soy y así eduque a mi hijo y no quiero que ande por malos pasos, de ninguna manera. Pues ahora no le puedo negar la oportunidad de que conozca a su padre, ¿verdad? Ni hablar, es bretoso igual que el papá, pues de modo. Y no quiero que la buena persona se le quiten ni quiero que ande por ahí matando gente ni haciendo cosas que no debe de hacer. Y mucho menos dañando a una tercera persona ni un ser humano, porque eso, para eso no lo eduqué yo, para eso me alejé también del tiznado Aurelio.